Campanante concha Campanante, you know It tá Campananta te concha Max me oferta, hi-h-hi-hi-hi Campanante concha Campanante concha Campanante concha Max me oferta, hi-h-hi-hi-hi Adunno en agua ¡Ven que me quiera! Ese vestido blanco de luna en el ronco Debo regalarme y todavía no te lo pegué Deja que se me parejo, de lo que se me parejo De lo que se me parejo, de lo que se me parejo De lo que se me parejo, de lo que se me parejo De lo que se me parejo, de lo que se me parejo De lo que se me parejo, de lo que se me parejo De lo que se me parejo, de lo que se me parejo De lo que se me parejo, de lo que se me parejo